Está muy rebalzado, está peligroso, pasa mucha basura a días, no es cierto, no todos los días. Por ejemplo, hoy está despejado y se nos pone difícil porque perdemos herramienta, si hay viento está difícil salir. No está muy buena la pesca, digamos que sale tanta cantidad, pero sale alguna especie. Pero está feo para andar en el río, muy crítica la pesca. ¿Qué especies están saliendo? Y ahora está saliendo algún paticito, amarillo, algunos, pocos, moncholos, los que más salen. Pero difícil se nos hace cuando viene mucha basura, que vienen muchas tapias, raigones y cosas, porque es peligroso. Es peligroso que te lleve con lancha y todo, y todas esas cosas, y te perdés herramienta. Así que se nos está haciendo difícil a nosotros el río, así como está, y cada vez sube más. ¿Ustedes día a día notan cómo va subiendo? Sí, sí, día a día notamos cómo va subiendo. Ahora sube un poquito más despacio, pero sube con bastante frecuencia, digamos, ha subido mucho. Ya la isla casi que está todo bajo de agua, ya no, los pescadores que están en la isla ya poco tienen tierra, ya no se puede casi recostar a la isla. Y hay mucha corriente, corre mucho el río ahora para andar pescando, se nos dificulta. Por ejemplo, estos fines de semana, más que todo, porque entre semanas está medio pobre la venta, pero los fines de semana se vende, se acerca. Se acerca la gente y, bueno, podemos ubicar, ¿no es cierto?, lo poco que traemos, lo mucho que traemos, por ahí se pone linda la venta, o sea, la gente empezó a consumir más pescado. Gracias. 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 Gracias.